yo yo que más mi gente buenos días buenas tardes buenas noches mi año espero que todo el mundo esté bien excelente yo ya tú sabes cómo es la vaina whatsapp más problemas existe espero que todo mundo esté bien el barito inglés yo ya tú sabes yo también días mañana sábado va a comer banco yo no sé por qué porque no no hay otro lugar como también día y no hay otro gabriel cortés y emanuel martínez no sé qué chucha le pasamos seamos sinceros si también día por lo menos el manja la 30 40 minutos tienen ideas nuestro jugador más en el medio campo mi gente no acaba de corte nuestro jugador más qué chucha vas a poner entonces vamos a ver qué pasa el partido mañana sábado contra técnico universitario en ambatos yo no sé en verdad también día yo sé que los jugadores no sé no todos están fallando pero también día no puede ir al banco lastimosamente no sé qué le pasa al salido vamos a ver qué pasa mente en su comentario en dicción a todos se me cuidan no sé si no